Y ellos representan mucho, los italianos vinieron aquí a ser patria, la verdad, yo respeto mucho esta colectividad, tengo muchos amigos, como el caso del doctor Remo Salve, y respeto esas cosas que yo decía, ¿no es cierto? No hay un domingo que no estén en familia, yo siempre digo a Remo, Remo siempre tiene un pariente, el sábado, el domingo, se juntan siempre, después el concepto del ahorro, el haber llegado aquí mal, y después de ahorrar, juntar ladrillo por ladrillo y con mucho trabajo, han logrado hacer su casa, su familia, cuando nosotros teníamos ollas populares, yo siempre lo dije, no teníamos italianos en las ollas populares, nosotros tenemos muchos inmigrantes italianos, de todos los lugares, de todas las regiones de Italia, con ellos tenemos una excelente relación, y el italiano lo único que quiere es que su lugar, el lugar donde vive, esté bien, que si es posible tengan servicio, asfalto y eso, y no nos piden nada más, nos dan, al contrario, nos dan todo esto. También es un orgullo estar presente también representando a los marquillanos, y seguimos con la misma tradición de todos los años, de hacer un recuerdo a nuestras raíces en Italia. Este centro es un recreativo que es para, digamos, deporte, patín, fútbol, todas esas cosas que es el gimnasio que lo usa la Casa de Italia, también para los alumnos de la Casa de Italia.